Ya puja a perdal Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira el cañado como lo arrancas Mira, mira, mira Que tira herreres Que mira, que mira eso Que mira Que mira eso Hay una montaña Vaya tera Me porto una caña al gol Tú te veas Te veas un olor El lloc que te veas Ya Si no te veas aigua No, aigua no te veas Mira, el cañado ya se ha metido una cosa Mira Ahora todos los cañados van Arrancando el otro En un momento, eh? Un minuto, está Mira, mira, mi es plantonero Mira, mi es plantonero Mira, mi es plantonero Esa es una cañada No sé, pero ya la hay cañada Pobre tío ¿Quién dijo? ¿Qué cosa? Aquí hay una cañada 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 No tocará la agua Aquí hay una cañada ¿Qué pasa? 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 Mira, mira, qué montaña Sí, mira, tú Tienes ya pegada Tienes ya pegada Sí, igual ¿Qué? Que ya ve Que ya ve Que ya ve para casi No, adiós ¿Qué? 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 ¿Prepareu los coches que han de tirar arre ¿Qué? ¿Quién suena el coche? Sí, tranquilo Sí, tranquilo ¿Desde aquí? No hay nada No hay nada Mira, mira Mira, mira Mira Mira, mira 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 Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. No, mira, eso. Mira, mira, esto. Eso me ha tocado hacer la mano, Dios. Mare, las calles que vienen en guan. Ay, madre. Eso es una cosa malicada. Mira, mira, tú estás a un gel. Mira, 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 estás a un gel. Mira, mira, estás a un gel, mira, estás a un gel, tú. No, no, estás arrancando los. Estás arrancando el gel, esto. Ya es. Estás a la coche de tu abatón, que estás parado que tienes que escuchar a la tienda. Pues tú qué chula. Mira, no he de ir a ola que pasa. Fa ruido ya. Y ahí hay un arrending a un atre. Un atre no, eso va a arrancar todo. Hace muchas cañas. Ahí tiene un problema de caña. A ver, debo ahí. Ahí está armando, miró ahí al fondo. A ver, a dos cañas. Y arriba. ¿Aared, qué bein? Mira, arranca el choche. Así no creo. Y así va un chupito por allá. Yo no diría muy fuerte tampoco, eh. Si va a plegar. Si va a plegar, sí, ahora vamos a un pego allá a la Sentana, hoy, eh. A dormir. Si que tenga que plegar, hombre. Ya chilla, eh. Porque el río de Chato es de Orch y todo. ¿Qué? Y allá, tú, como tornen las cosas. Allá vamos a barrerar. Si te quedamos un depósito. Si te quedamos un depósito. Si no me arranca el depósito. No, si no me arranca el depósito. No me arranca el depósito. No me arranca el depósito. Si te quedas me la uva, no, te lo haría todo el día. Y si es cáñez, ya venían. Ya venían preparados. Eso es lo más. Eso es del barato, de ahí de la parte. Ya ven que ve que me pasa los nombres. Pero así no me hará. No, ya ven, ya ven, ya ven. Ya ven, ya ven, ya ven. El río no pasa el río. Yo te voy a decir. Yo te voy a decir. Es el amor. No me voy a decir. No. No, no. No me voy a decir. No, no, no. No la he dicho. Yo no me voy a decir. Ni uno, eh. y 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